Un saludo muy especial para nuestro amigo Tilos Mi señor Y con ustedes Alinweather ¿Quién te despertará con un beso con las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te quipirá canciones inspiradas en nuestro amor? Que regala un mundo de flores y si la primavera llegó Yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero se te queda en ti Y creo fuiste feliz, pero se te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de decorar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¿Quién te despertará con un beso con las mañanas? ¿Quién te llevará el desayuno a la cama? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regala un mundo de flores? Y si la primavera llegó, yo contigo hice un mundo donde reinabas tú Y creo fuiste feliz, pero se te queda en ti Y creo fuiste feliz, pero se te queda en ti Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Y hoy te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Yo creo ser mejor, fui diferente nada más Oye Vamos ahora Qué rico el son, qué rico Bueno, más música señores, más ritmo Vamos cambiando, vamos cambiando Bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes a la prisa de baile Gracias por estar con nosotros La música, el sabor, ese país